Debo decirle que como ustedes observan ahí detrás, el Atlántico está muy caliente. Se ha comenzado a calentar nuevamente y observen ustedes cómo en el día de ayer se formó la tormenta tropical Gamma. Este evento está próximo a Tulum, México, al momento de hacer este pronóstico. Es un evento que no va a ofrecer peligro para la República Dominicana. También se observa el disturbio que está acá, al sur de República Dominicana. Dos disturbios más en el Atlántico medio que tampoco ofrecen peligro para el país. Lo que todo luce a indicar que producto de la energía que hay y sobre todo la existencia o la presencia del fenómeno La Niña en el Pacífico favorece a que se siga calentando el Atlántico.